La SAP se encuentra trabajando para reparar el sistema de desagüe cloacal que desde hace un mes inunda con aguas negras la avenida Mariscal López. Los trabajos en específico se realizan a media calzada de la avenida Perú y los responsables de la SAP no supieron estimar el tiempo de demora de los trabajos en una zona altamente transitada. El hecho de que aún no determinen el problema en específico hace que tampoco definan un tiempo de duración de los trabajos en una zona de intenso tráfico entre Mariscal López y Río de Janeiro. Mientras tanto las aguas cloacales se filtran hasta por los registros de Copaco despidiendo un desagradable olor principalmente sobre la avenida Mariscal López situación que se registra hace más de un mes según denunciaron los transeúntes. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Alejandro Acosta para ABC Color.